En su posición central, la Tierra es el pivote de todos los demás elementos que la rodean y giran a su alrededor. Es un lugar de estabilidad dentro del cuerpo, la mente y el espíritu. Desde este ancla estable pueden tener lugar el cambio y el crecimiento. Nuestra comida puede ser transformada y procesada por el estómago y el vaso y convertirse en chi, que nutre la mente, el cuerpo y el espíritu. Angela Hicks, acupuntura constitucional de los cinco elementos. Bueno, prepárate mientras yo hablo un poco. Ve a agarrar una libreta y un boli porque empezamos a hablar de cómo equilibrar al elemento tierra. Para mí no ha sido una casualidad que la mayoría, pues, haya votado por empezar a hablar de este movimiento o elemento dentro de la teoría de los cinco elementos chinos. Que, de paso, doy las gracias a quienes participaron tanto en la encuesta de mi comunidad en YouTube como en el grupito de Telegram tan bonito que tenemos. Muchísimas gracias, de verdad. Y no habrá sido casualidad porque, bueno, precisamente este elemento, en la visión más antigua, no tan modernizada como está ahora en la medicina china, este elemento estaba ubicado en medio de todos, como ya expliqué también en el vídeo referente a cómo son las personas tierra. Sin tierra no hay vida. Y es desde este centro donde germinan las semillas, donde tú germinas. Sin este movimiento no podríamos desarrollarnos ni dejar florecer nada. Así que ya ves lo importante que es tenerlo en equilibrio. Rápidamente, ¿cómo saber si tú eres tierra? Pues, según la medicina china, si tu año de nacimiento termina en un 8 o en un 9, eres de este elemento. Por ejemplo, si naciste en 1988, 89, o en el 98, en el 99, serías tierra. Antes de entrar en el tema, quiero dejar claro que si no eres una persona que haya nacido bajo la influencia de este elemento, este elemento no quiere decir que no lo puedas tener desequilibrado. De hecho, aunque no sea tu elemento principal, se considera muy importante tener este movimiento o elemento bien armonizado. Como vimos, está considerado como el primero, o sea, el cimiento de todos los demás. Para la medicina china y también para el resto de medicinas ancestrales, como la Ayurveda, es muy importante cómo está nuestro sistema digestivo, que es justo el terreno de este elemento. Porque eso dependerá también nuestro estado físico y el mental, según estas sabidurías ancestrales. En medicina china se ve que es el elemento relacionado con la energía de los órganos del estómago y vaso y el páncreas. Y se encarga de obtener la energía, o chi, la sangre, el shue, y los líquidos orgánicos de los alimentos, llamado jingye. Y pido disculpas por mi pronunciación de chino, que no es la ideal. ¿Cómo sé si tengo el elemento tierra desequilibrado? Bueno, por desgracia, los desequilibrios en este elemento son muy, muy frecuentes en la vida de hoy. Así que es muy probable que te puedas encuadrar en algún ejemplo de los que voy a contar ahora. Las prisas, comer mal, horarios laborales que no nos dejan alimentarnos adecuadamente, por no hablar de la comida rápida, congelada o vivir a base de ensaladas. Si a esto le sumamos la obsesión por las calorías en los alimentos, en vez de fijarnos en la calidad en sí, pues hace que nuestra tierra se desequilibre. Nuestra base se destabiliza, porque en realidad somos lo que comemos. Así te alimentes, así tendrás un tipo de dolencias u otras. Entonces, lo primero para estabilizar este elemento es comer alimentos de calidad. No hace falta gastar más en comer, simplemente desechar todas esas comidas tan ultraprocesadas, que no sean naturales y que no tengas ni idea de qué hay en ellas. Lee las etiquetas y comprueba que los ingredientes son naturales, los más naturales posibles, que provienen de la naturaleza. Y si son ecológicos, mucho mejor. Cuando el elemento tierra está desequilibrado o debilitado, aparecen las digestiones pesadas. Comes y parece que tienes la sensación de estar mucho tiempo con tu comida en el estómago. Pues esto es de generar agases o dolor de estómago, náuseas y también en ocasiones a algunas personas les ocurren vómitos. Debido a esta lentitud en la digestión, aparece el cansancio físico, el letargo... Porque la tierra es quien nos da la vitalidad, el chi, la energía a nuestros músculos. Si tu tierra está débil, pues tu sistema muscular probablemente también estará débil y estará sintiendo que te arrastras por todos lados. Incluso mentalmente pierdes el foco y la concentración. Tendrás somnolencia, mucho cansancio y esto se ve incluso en la cara. Los párpados están más caídos, sobre todo ya a última hora del día, que es cuando el chi tiende a disminuir de forma natural. Y si tienes ya poco chi generalizado, pues imagínate a la noche, ¿no? Incluso en la medicina china, los escapios de orina o la no contención de los gases son característicos de este elemento cuando está desequilibrado. Las varices también son frecuentes, moretones o hematomas que aparecen enseguida con cualquier golpecito que notamos. Porque los vasos sanguíneos, pues, ya no tienen la tonicidad suficiente. Ahí no hay energía. Y una persona cuando tiene poco chi, poca energía, después de comer va a necesitar descansar y echarse una siesta sí o sí. La necesita. Cuanto peor sea la calidad de lo que comes y si encima comes mucho de eso, pues más chi o energía va a necesitar tu cuerpo para digerirlo todo. Así que más intenso será ese cansancio y más somnolencia tendrás después de comer. Otro signo referente al proceso digestivo y siento ser tan escatológica son las cacas. Si no tienen forma o están como diarrea, es que la tierra no tiene la fuerza suficiente o probablemente no puede absorber como toca los alimentos. O un estreñimiento excesivo también. En medicina china es muy importante prestar atención a cómo vas al baño porque te indican muchísimas cosas entre tu estado energético y de salud en general. Si tu metabolismo está ralentizado es porque el cuerpo no tiene suficiente chi o energía. Hay personas que con la tierra en desequilibrio, aunque coman muy poco, engordan, están hasta incluso en sobrepeso. Además, siempre suele ir unido a que están cansadas, normalmente no tienen vitalidad. Todo esto va unido. Incluso como no hay suficiente energía, pues hasta es complicado redistribuir los líquidos en el cuerpo y aparece esta retención y esta tendencia a lo que sería el sobrepeso. Pero, además del sobrepeso, hay otras pistas a tener en cuenta para saber que tenemos la tierra sin suficiente chi y es la mucosidad, que tenemos bastantes mocos en la nariz, incluso también en los pulmones, o nos aumenta la salivación, el flujo vaginal o el lagrimeo en los ojos. Otro punto importante también, cuando la tierra está debilitada, es que nuestro sistema inmune disminuye. Y bueno, te hace estar mucho más sensible a enfermedades o a infecciones. Esto es porque no hay suficiente chi y shue. Es lo que se traduce en medicina china como energía y sangre de calidad. Así que las agresiones externas y también las internas pueden ser mayores y nos pueden afectar más. Y por último, la anemia. En medicina china se considera esto como un síntoma de debilitamiento de la tierra cuando aparece la anemia. Porque debido a esta falta de energía es mucho más complicado extraer todos los nutrientes de los alimentos y tener una sangre o shue de calidad. Alimentarnos mal, trabajar en exceso, la vida sedentaria, pasar muchas horas en el sofá o en una silla, la humedad, vivir en sitios muy húmedos, extremadamente húmedos, viajar en exceso también. Y sobre todo, con cambios de horarios importantes, pensar demasiado. Es decir, pensar no es malo, que no se me malinterprete, pero estar dándole vueltas todo el rato lo mismo. Todo esto son cosas que debilitan a la tierra. Y también hay que tener en cuenta algo más. Y es la estación en la que estamos. Es decir, en medicina china se dice que en verano la tierra está fría y el cielo caliente. Obviamente la tierra de la ciudad con asfalto a más de 40 grados no. Se refiere a nuestra tierra natural. El elemento tierra en verano expande calor hacia afuera, por lo que estaría fría en su interior, y el cielo está más caliente. Es por eso que en verano la digestión es un poco más lenta, tras comer nos da este sopor, por el frío de la tierra, por ese contraste. Ahora te enseñaré un punto, más adelante, para hacer la acupresión cuando esto te pase. Lo veremos ahora en un momento. ¿Cómo puedes equilibrar tu elemento tierra? Bueno, pues hay muchísimas formas, desde físicas hasta psicoemocionales, pasando por hierbas medicinales, aceites esenciales, ejercicios y demás. Pero voy a intentar adaptar toda esta información para que no te sobrepase, porque es muchísima. Podría ser demasiado y lo voy a resumir para que te sea práctico utilizarla en tu día a día. Aceites esenciales. Empezamos con algo sencillo. Te recomiendo tener un rolón para ahorrar tiempo y aplicarlo a lo largo de los meridianos del vaso y el estómago, que son los meridianos del elemento tierra. Lo puedes aplicar también en los puntos de acupresión apropiados, que ahora los veremos, ahora te lo explicaré, para iniciar el equilibrio físico y emocional. Lo puedes usar con o sin presión sobre los puntos de acupuntura. Y ahora te diré bien cómo hacerlo y cuáles son. Pero si quieres fabricarte tu sinergia, tu mezcla, es indispensable que los aceites esenciales que utilices sean de calidad y que estén relacionados con el elemento tierra, porque si no, no tendría mucho sentido. Así que, además del aspecto físico que vimos antes en los desequilibrios, también estarías abordando las emociones relacionadas con este desequilibrio cuando la tierra no está equilibrada. Como pueden ser las emociones típicas de preocupación, pensamiento excesivo, obsesión con algo, la búsqueda de reconocimiento o aprobación por los demás, también tener el foco puesto en otras personas, sentir culpabilidad o incluso sentimiento de inferioridad. Todo esto puede mejorarse. ¿Qué aceites esenciales son los que te pueden ayudar? Pues, por ejemplo, el de manzanilla, cilantro, hinojo, jengibre, mandarina o ciprés pueden ser muy útiles. La cuestión es saber hacer esta mezcla, esta sinergia, para que también te sea agradable el olfato. Y tendrás que diluirla en algún aceite vegetal portador, como de almendras, de yoyoba, aceite de oliva. Igualmente, si no te apetece ponerte de alquimista, tienes la opción de adquirir conmigo el equilibrador ya hecho. Yo lo realizo realmente para las personas a quienes paso consulta, pero si resides en España, déjame un mensaje o contacta conmigo y puedes hacerlo a través de mi web y ahí me comentas. El precio de este equilibrador que estás viendo son de 10 euros y tiene 5 mililitros. La verdad es que dura bastante. Te dura unos meses. También tengo de otros tamaños. Lo dicho, escríbeme si te interesa y si estás en México, Argentina, Colombia... Tengo que mirar cómo sería el envío. Contáctame igualmente en tal caso. Acupresión. Importante. La acupresión no pretende sustituir ningún tratamiento médico. Es simplemente una opción más, una acción complementaria para ayudar en el bienestar de la persona. La acupresión es utilizar los puntos de acupuntura con nuestros dedos en vez de con agujas. Es muy fácil, pero necesitarás saber los puntos. Yo te voy a enseñar dos puntos para hacer presión con nuestros dedos o con el rolón. Uno ubicado en el meridiano del estómago y otro para el meridiano del vaso. Hay muchos más, pero no necesitas saberlos todos. Puedes usar estos dos puntos en una misma sesión. De hecho, sería lo suyo. Haremos el método de acupresión llamado Wu Liang. Usaremos el correspondiente a la tierra y este es haciendo pequeños círculos en el punto. Hay varios tipos de movimiento a la hora de hacer acupresión, pero el que equivale a tierra es el circular. La tradición antigua indica que debes girar cien veces a la izquierda y cien veces a la derecha con un ritmo moderado. Empezando siempre por la izquierda. Se puede hacer alternando a veces un poco más fuerte, un poco más suave. Y esto en medicina china se le llama Yin ayuda a Yang y Yang ayuda a Yin. Vamos a ver cuáles son estos dos puntos. Punto de acupresión estómago 36. Este es un gran punto de acupuntura. Es el punto de la longevidad y de la energía. Muy valorado en medicina china. Se considera que es el punto de acupuntura más útil del cuerpo. Para localizarlo está ubicado en la pierna. Si nos sentamos es más sencillo. Lo encontrarás lateralmente hacia el borde tibial anterior a la altura del borde distal de la tuberosidad anterior de la tibia. Un truco puede ser colocar sobre la rodilla la mano opuesta y donde vemos que cae el dedo pequeño, el meñique, pues buscar fuera de la cresta de la tibia. En algunas personas se nota bastante. Hay como un huequito. Se puede utilizar con cualquier trastorno digestivo. Ayuda a la digestión, a la eliminación adecuadas. Es decir, vamos al baño mejor. Y como curiosidad, la antigua tropa militar china tenía el hábito de detenerse cada 3 millas y estimular este punto. Para tener una energía y continuar con la marcha. Así que, como puedes imaginar, es un punto principal para mejorar tu energía vital. Tonifica todo el organismo. Despierta la energía yang para su interiorización. Se emplea cuando hay debilidad por una insuficiencia de chi y de sué, lo que dijimos antes, de energía y sangre. Y bueno, de todos los... Es útil para el cansancio, la fatiga, tonifica el sistema inmune, para trastornos de estómago como hinchazón abdominal, dolor abdominal o estreñimiento. Y otra acción es que cuando sentimos opresión en la parte del tórax, puede ser debido a que el chi del cielo no baja y se queda concentrado en el tórax. Entonces, al ayudar con este punto, hay un descenso de la energía y esta opresión mejora. También es muy útil cuando tenemos dificultad de movimiento o siática, dolor de cabeza, insomnio, mareo, taquicardias, inapetencia, etc. Es para muchísimas cosas. Eso sí, hay personas que si realizan la acupresión de este punto por la noche, pues se estimulan muchísimo y puede que les cueste dormir esa noche. Lo mejor es hacerte una acupresión unas horas o bastantes horas antes de irte a dormir. Ahora veamos el punto del vaso. Este es el punto de acupresión vaso 3. En chino se le conoce como el punto de la claridad suprema o brillantez suprema. ¿Dónde está? Pues detrás de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. Para las personas con una piel más oscura que la mía es más sencillo porque está justo donde la piel cambia de color. Es decir, lo encontramos justo detrás del juanete. Es un punto de gran importancia para fortalecer el vaso y es el punto tierra del elemento tierra y se usa para tonificar vaso y estómago en cuadros cuando hay falta de energía en el vaso. Y en verano es normal que estemos con las digestiones un poco más lentas. Así que este sería el punto que te mencioné antes para estimular. Se emplea en digestión lenta, dificultad de digerir, para cuando el cuerpo está incluso caliente, es decir, la piel caliente. Cuando hay nervios, cuando tenemos la cabeza muy pesada y caliente incluso. Cuando hay diarreas o heces más pastosas o si no cuando hay muchísimos treñimientos, para todo lo contrario. Para cuando hay dolor abdominal o cuando nos suenan mucho las tripas, para cuando hay manos y pies fríos, cuando te sientes el cuerpo pesado y cuando estamos con las digestiones más lentas, pesadas. Estamos con nervios, cabeza pesada y sueño después de comer. Si sientes interés en otros puntos que te pueden ayudar en el elemento tierra, te recomiendo que busques la ubicación de los puntos de estómago 3, 37, 38, 40 y también el 44. Puedes encontrar las referencias de donde están ubicados y solamente si lo pones en tu buscador, por ejemplo, estómago 4 acupuntura. Vas a imágenes y allí te aparece. ¿Alimentos que benefician a nuestra tierra? Básicamente ecológicos, pero también aparte del tipo de alimento, es comer en tranquilidad y lejos del estrés, sobre todo masticando muy bien. Los alimentos que tonifican la tierra serán los cereales integrales que no contengan gluten, es decir, el arroz integral ecológico, el amaranto, el mijo, la quinoa, de todos ellos tal vez el arroz integral sea el que más lo tonifica. Los frutos secos, por ejemplo, almendras o las chufas, pero sin abusar. Lo suyo es ponerlos en remojo unas 8 o 12 horas antes de consumirlo. Y es importante algo que voy a decir ahora. Hay que aumentar los alimentos que generen energía, que generen chi, como vimos. Cuando la tierra está en desequilibrio, puede haber un aumento de peso y entonces pues se tiende a comer que si ensaladas, lechuguitas, batidos, comidas frías y lo único que hace esto es empeorar el asunto. Y es normal que luego pues no se entienda por qué no se adelgaza si se está comiendo pocas calorías. Pues justamente ahí es la clave. El cuerpo necesita activar el metabolismo para eliminar los líquidos y cargarse de energía. Puedes aumentarlo añadiendo jengibre fresco cuando haces alguna sopa o guiso o incluso añadir un trozo de jengibre fresco en la infusión. Es muy común en China y en Japón también añadir jengibre a las comidas frías o de carácter frío como las algas, el pescado y demás para compensar. Ya hablaré más adelante de los diferentes aspectos energéticos en los alimentos, pero esto lo haré en otra ocasión, en otro vídeo. Otros alimentos que también benefician mucho a tierra son el mijo y la avena. Las zanahorias, las papas, guisantes, calabaza, batata, el alga espirulina, las frambuesas, cerezas, higos, regaliz, el tofu, las lentejas y dátiles. Y si comes productos de origen animal, los arenques, angulas, pulpo, la ternera, conejo, pollo y jamón. Una infusión muy buena para el elemento tierra es la infusión de perejil fresco, pero hay que tener en cuenta también que esta planta es abortiva. Así que si estás embarazada no consumas esta infusión. En general, comer bajo cualquier horario favorece a cualquier elemento, pero en el caso de la tierra mucho más. Lo mejor para este elemento es comer un buen desayuno, fuerte, comer algo a mediodía con moderación y cenar en menos cantidad. Una cena ligera. Mi padre siempre decía que lo mejor es desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Con esa distribución estaremos equilibrando nuestra tierra. Pero ojo con el desayuno que no estoy hablando de bollería, alimentos refinados, desayunos con leche, etc. Esos desayunos son totalmente desequilibradores para nuestro sistema digestivo. Es por la mañana cuando hay que ingerir los alimentos de mejor calidad para empezar el día más energéticamente. Pero es donde más fallamos en realidad. Un ejemplo de un buen desayuno para equilibrar la tierra sería leche vegetal de arroz, por ejemplo, o almendras, etc. Si te gustan las tostadas, pues de algún pan integral sin gluten o con un poco de gluten como la espelta. Si no, pues tortitas de arroz. Y estas tostadas puedes untarlas con tajín, que si no lo conoces es una pasta de sésamo tostado llena de calcio. Un aguacate, incluso puedes sustituir el tajín por el aguacate para untarlo en la tostada. Un chorrito de aceite de oliva, si quieres, y una pizca de gomacio, que es sésamo molido con un poco de sal no refinada. Le da un gusto muy delicioso a las comidas. Si prefieres algo más caliente para los días fríos, pues entonces cocer cereales sin gluten, como quinoa o arroz, mijo, etc. Si no tienes mucho tiempo para ponerte a cocinar por la mañana, no hay excusa porque puedes dejarlo hecho cuando estés haciendo la cena. Lo dejas preparado y así lo desayunas al día siguiente. Le puedes añadir leche vegetal y si te gusta un toque de cacao, pues incluso puedes ponerle harina de algarroba y acompañar con un té verde, por ejemplo, el bancha o cuquicha, que son los que menos teína tienen. Seguramente todo esto es muy nuevo para ti porque es desconocido, tal vez, o nunca has desayunado de esta manera, pero no te asustes frente a lo nuevo. Yo te animo a probarlo y a ir mejorando así poco a poco según tus gustos. Las hierbas o complementos que te van a venir bien para regular la tierra son el regaliz, pero para quienes tienen tendencia la tensión baja. Si tienes hipertensión, no tomes regaliz. El ginseng, porque es tonificante del chi, de la energía, pero que a la vez calma el shen. Es decir, nos tranquiliza los nervios sin ese efecto sedante. O el shiitake, que es un hongo, una seta, bastante nutritiva. Y cómo no, el ejercicio físico. Si trabajas mucho rato sin levantarte de la silla, pues acostúmbrate a dar un paseo, mover las piernas. Los ejercicios que más pueden favorecer al elemento tierra son los de tonificación. Por ejemplo, las pesas, pilates. Aunque el atletismo y salir a correr es muy bueno para eliminar la humedad también. Si no, pues salir a caminar rápido es un ejercicio que favorece mucho a este elemento. Y si tienes la tierra debilitada, estar en contacto con la tierra, ya sea estar sin zapatos en suelos naturales no asfaltados, o en contacto con un huerto, o cultivar tu comida, incluso trabajar la arcilla, te vendrá muy bien para equilibrar el elemento tierra. En estos momentos por los que estamos pasando, cuando no nos preocupamos de nuestro cuerpo o de nuestro estado psicoemocional, estamos perjudicando nuestro elemento tierra. Y puede convertirse esto en un círculo vicioso muy difícil de salir. Perder nuestro centro en realidad es muy fácil. Las noticias, las redes sociales, lo que vemos en el día a día... Todo esto nos expone frente a muchísima información que a veces no nos da tiempo de asimilar tan seguido. Entonces lo que ocurre es que se produce una desconexión de nuestro sentir verdadero y de las señales que el cuerpo nos muestra y nos da, nuestra alma nos da también. Nos desconectamos de nuestra fuente interna, dejamos de escucharnos, pero somos seres llenos de sabiduría e inteligencia innatas. Volver a equilibrar este elemento tierra es volver a nuestro centro. Espero que estas orientaciones te ayuden a conectar de nuevo, a armonizar con lo que eres y a escuchar todos los mensajes internos tan valiosos que únicamente nos ayudan a mejorar, a estar bien, a ser mejores personas, a mantener nuestra salud. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!